Bueno, aquí estamos con... Qué lindo, qué lindo. La verdad que con Melina Mateos y con Natalia Mateos estamos con las chicas del Grupo Vanguardia. Buen día, bienvenidas a nuestro programa y por supuesto, bienvenidas todas las que han llegado para mostrarnos, para anticiparnos lo que va a pasar el sábado. Sí, hola Hugo, gracias por invitarnos. Primero nosotros venimos a contarte un poco lo que va a ser el decimoquinto encuentro de Arte Sobre Ruedas que organiza Vanguardia, del Club Independiente de Santa Fe, este sábado... Arte Sobre Ruedas. Arte Sobre Ruedas. Maravilloso. Es el sábado 11 de junio a las 15.30. Es en el predio ferial municipal. ¿Puedes decirme el número de chicas que va a haber justamente utilizando los patines en este encuentro el sábado? De Vanguardia somos 263 patinadores. Y en total, digamos, con todas las delegaciones invitadas de la provincia y una delegación invitada del Club Ignacio de Grima de Buenos Aires, son 792 patinadores que van a estar el sábado en el predio ferial. Pero les va a quedar chico el predio ferial. Y a veces queda un poco apretado, pero la pista... ¿Y salen todos a patinar en algún momento? Digamos, en lo que es el desfile salimos todas las delegaciones juntas a hacer la apertura. Y después cada grupo va presentando sus coreografías con diferentes músicas, vestuarios. Ellas son del equipo de competición infantil de Vanguardia, que algunas faltaron a la escuela para poder venir. ¿Han faltado a la escuela? No me digan. Así que avisamos a las maestras que están acá que no se ratearon. Bueno, decime, ¿todas chicas, todas nenas? Hay, bueno, también hay varones. Hay varones, bueno, por eso... En Vanguardia hay uno solo. Uno solo. Estamos esperando que se sumen. Y claro, porque si no se va a sentir cohibido, pobrecito, ¿no? Sí, de otras delegaciones... ¿Cómo se llama el valiente? ¿Cómo es el nombre? Martín Rivero. Martín. Martín Rivero. Es el patinador de Vanguardia. Es el patinador de Vanguardia. Bueno, también es algo importante, porque es el patinador, el único. El único. Y de las otras delegaciones vienen varones también. Sí, hay varones. Incluso hay muchos docentes varones. Ajá. Generalmente, más en el interior hay más varones que acá en la ciudad. ¿Por qué será? No sé, creo que hay un prejuicio. Hay un prejuicio. Hay un prejuicio con el tema de los varones en el patín. Muchas veces arrancan y ya cuando entran a la adolescencia, hay amigos que a lo mejor, viste, hacen gastadas con el tema del patín y bueno, entonces dejan. Pero acá en Santa Fe el patín se inicia en el año 50 con varones. Era patín de acrobacia con Marín. Claro, Marín de Unión. Este, en el Club Unión se inicia con un grupo de varones que hacían acrobacias sobre patines. Y eso se fue transformando y hoy por hoy es más tomado por las mujeres en general. Pero es un deporte, digamos, un IC, que es para mujeres y para varones y es un deporte muy completo. Claro, y como actividad, los chicos y las chicas fundamentalmente, ¿a qué edad arrancan acá en Santa Fe? Arrancan a los tres años. ¿Tres? Sí, de tres en adelante. ¿Y el sábado va a haber de tres? Sí, va a haber de tres. Y va a haber de 50, que han empezado hace poco también, que se han animado. ¿De 50 también? Que lo tenían pendiente y se animaron a ponerse los patines y andan bárbaros. Así que hay de todas las edades. Serían las máster. Sí, son, es el grupo, en nuestro grupo de grupo de, algunos nos llaman el grupo de mamis, pero bueno, algunas son mamis, otras no, pero, digamos, arrancaron este año y ya patinan y hacen coreografía y se ponen la malla. Qué lindo. Bueno, yo pienso que esto es el trabajo del año este sábado, ¿no? Sí. Ahí un poco se muestra todo lo que se ha aprendido. Sí, 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 es todo el trabajo del año pasado y de este, porque lleva mucho tiempo armar coreografías porque son todas, en nuestro caso, coreografías en equipo. Sí, nosotros competimos en lo que es show y precisión. Entonces son coreografías en equipo que lleva tiempo que salgan, digamos, coordinadas, con precisión, digamos, entonces lleva su tiempo. Pero bueno, este sábado va a haber variedad, solistas, dúos, grupos. Yo las quería nombrar a las chicas ya que vinieron. Bueno, Melina, está Sofie, Vale, Brisa, Flor, Zoe y Abigail. Bueno, como sabemos que es un lindo espectáculo para verlo, ¿cuánto tiempo es el espectáculo? Dura desde las 15.30 hasta las 21. Es un encuentro, así que es largo, sale 15 pesos la entrada, menores de 10 años no pagan. Bueno, y tenemos un montón de entradas para regalar aquí, así que los primeros cinco llamados les vamos a regalar un par de entradas a cada uno, aquí al 400405. Y está auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, que la Secretaría de Deportes, digamos, del Gobierno de la Ciudad nos acompañó bastante para poder montar el espectáculo de organización porque es costoso, digamos. Seguro. Bueno, gracias por visitarnos y que salga todo bien. Están muy lindas, chicas, ¿eh? La verdad va a ser un espectáculo digno de... Yo no sé si hay otro en la Argentina como el de ustedes. Así que el grande, en cantidad de patinadores, es el más grande. Es el más grande. Es del país, sí. Como grupo. Qué orgullo, qué orgullo. Así que sí, estamos contentas. Seguimos trabajando para eso. Felicitaciones. Gracias y gracias por invitarnos. Por favor. ¿Patinó alguna vez Noelia con ustedes o no? Sí. Esas imágenes, esas imágenes son las que yo quería y no pude conseguir. Es más, las estamos esperando porque tiene muchas condiciones. Bueno, bueno, ya está. Es una persona que... Vamos a buscar en el momento del patinaje de Noelia porque patinó varias veces en su vida pero queríamos... No, patinó varias veces en su vida en el Grupo Vanguardia y yo buscaba las imágenes. Sí, porque yo patiné, ¿verdad? Me levantaron y todo. Me levantan bien. Gracias, chicas. Pausa.